Hoy vamos a tener nuestra reunión número 124, hoy 23 de agosto del año 2013 y como siempre es una costumbre, sana por cierto, vamos a ver quienes están presentes para el quórum reglamentario. Le pido a la señorita Secretaria General de la Municipalidad que se sirva a pasar la lista del caso. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Está presente. Gobernadora del Distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Presente. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pita Herrera. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, comandante PNP, Jesús Alainya Pizarro. Presente. Comisario de Lima Sur de Turismo, comandante PNP, Julio Córdoba Zárate. Presente. Jefe del Departamento de Tránsito de Zona Lima Sur 1, comandante PNP, Alberto Montaldo de Alegría. Jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 1, comandante PNP, Freddy Delgado de la Torre. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Alberto Rojas Méndez. Comisario de la Comisaría de Familia de Lima, capitán PNP, Blanca Cardeña Mamani. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Juez de Paz Letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Se ha excusado. Se ha excusado la señora. Sí. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Doctor Manuel Vilches Salíber, director del Hospital Casimir Ulloa. Hay curum, señor alcalde. Muy bien, con el curum reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha 23 de agosto del año 2013. Hoy vamos a tener una exposición relacionada con las estadísticas integradas. Y antes de iniciar la sesión en sí mismo, yo quería comentar algunas cosas fundamentalmente que están siendo recogidas por los diarios. Entonces, hemos traído algunas filminas, algunas láminas que tienen que ver con esta situación. Esto apareció el otro día, y ahí vemos en pantalla, esto apareció el otro día en el diario El Comercio. Dice, los robos, homicidios y arrebatos en las calles se incrementan en el país. ¿Cuál es la idea que yo quisiera tener un poco, sensibilizarnos antes de ver nuestras estadísticas integradas, y ver si generamos un diálogo que pueda servir también para enriquecer este comité del día de hoy? Es cierto, los robos, los homicidios y los arrebatos vemos que se han incrementado a nivel país, a nivel nacional. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Bueno, aquí hay una cita que también está en el diario El Comercio y que dice, el Perú fue el segundo país después de Ecuador, 28.1%, con mayor índice de victimización en la región en el 2012. Y esto lo dice el barómetro de las Américas. Después del Perú, siguen Bolivia con 27,6%, México con 23,2% y Uruguay con 22,4%. Entonces, fíjense, después de Ecuador, seguimos nosotros como el segundo país con mayor índice de victimización. Tenemos una realidad ciertamente compleja, con varias cosas que se han venido dando que no son necesariamente positivas. Por ejemplo, hemos conversado nosotros con el Ministro del Interior varias veces y con otros ministros que lo han precedido, y le hemos planteado en una oportunidad cosas concretas. Consideramos que el 24x24 no es un sistema bueno, no es un sistema que ayude, es un sistema que lejos de resolver una problemática salarial en algún momento de la policía, hoy en día está distorsionando lo que es la verdadera labor policial. Y conversábamos con el Ministro y le decíamos que teniendo un presupuesto mejorado como es el que tiene el país, podría destinarse un mejor sueldo a la policía y abolir este sistema del 24x24. Él decía que había todo un proceso de transición y que estos planes cuadrantes, que también vemos que no están funcionando como se había ofrecido, iban a ser la migración hacia una situación donde posiblemente este régimen de 24x24 iba a desaparecer. Bueno, pues no se ha dado, no hay una situación que haya mejorado en ese aspecto. Otro de los temas que en algún momento le planteamos al Ministro fue la posibilidad de que las instituciones del Estado que compran recursos para la lucha contra la inseguridad no tengan que pagar IGB, porque es una lógica perniciosa. Por un momento pensemos, la comisaría de San Antonio o la central compran algún recurso, ese recurso está grabado con IGB y tienen que pagárselo al Estado. O la municipalidad compra algún bien, ese bien está grabado con IGB. Y entonces, si esto fuese destinado a la lucha contra la inseguridad, nuestra propuesta era que no se tenga que pagar impuestos, por lo menos generales, a las ventas. Porque finalmente es impuesto del Estado, es el Estado contra el Estado. Lo que decíamos en más de una oportunidad, la suerte de ese concepto de vida ahorre versus vida ahorre. Bueno, lamentablemente estas propuestas no han calado y creo que deberíamos en algún momento hacer una propuesta más integral de parte del Comité de Seguridad Ciudadana. Prepararemos para más adelante algún documento, algo que pueda servir por lo menos como un elemento de reflexión en la alta dirección del Ministerio del Interior, si no es en cabeza del Ministro. Siguiente lámina, por favor. Acá fíjense cómo estamos nosotros, no sé si puede agrandarse un poquito más o ya estamos al 100%, para que se pueda ver con toda claridad. En todo caso, lo que me interesa es que la cámara, que no está ponchando bien, la cámara está un poco de lado, que pueda seguir lo que ahí aparece. Y lo que establece, este es un cuadro, también apareció el día lunes en el Diario del Comercio, dice la dura realidad. Y sin entrar en mayor análisis, todas las curvas son ascendentes. Aquí solamente hay un ligero descenso. En el primer cuadro que se muestra acá, estamos hablando de cómo han crecido las violaciones sexuales. En el segundo cuadro, que también tiene una subida de 58 a 85%, estamos hablando de lesiones. Aquí abajo, los hurtos, de 170 a 253. Y aquí tenemos nosotros que también hay un crecimiento a nivel nacional de crecimiento país, lamentablemente en temas delictuales, también en lo que se refiere a robos. Pero lo que es más serio, y ahí el comandante Alanya está absolutamente involucrado y podrá decir si él percibe también este crecimiento o no. Hay un crecimiento exponencial en temas de homicidios. Y eso es un asunto que hay que poder analizar con mucha claridad. Tenemos dos datas. Una data que es del Ministerio Público y la otra data que es de la Policía, donde hay una suerte de descenso. Pero según el Ministerio Público, ha habido un crecimiento en el rubro de homicidios, que es de verdad algo que hay que reflexionar con toda claridad. Siguiente lámina, por favor. Y aquí hay tres comentarios, digamos, de tres alcaldes. Estamos nosotros comentando algo que también para mí es una realidad que quiero que no se dé. Durante la gestión vamos teniendo últimamente un poquito más de estabilidad con relación a los comisarios. Pero en menos de tres años hemos tenido cinco comisarios en el distrito. Eso no nos ayuda a una estabilidad. Porque definitivamente yo tengo que reconocer el gran trabajo con todos los comisarios. Ha sido muy bueno y acá destacamos que tenemos una relación muy fluida con la Policía Nacional en general. Pero también mi pedido al Ministro ahí es que haya estabilidad. Estabilidad en las comisarías para poder planificar políticas de largo plazo. Porque si no, estos son programas que después, cuando viene el nuevo comisario, tiene que volverse a sentar para poderse empapar con las ideas e involucrarse. Gracias a Dios en Miraflores, tanto en el caso del Mayor Rojas, con quien coordinamos muy cercanamente la Comisaría de San Antonio, como el Comandante Pita, que ahora no está, pero está su representante, también hay una coordinación fluida. Lamentablemente, en algunos momentos del pasado, hemos tenido algunos cambios que no han sido buenos y que eso desestabiliza también el funcionamiento de un Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ahora, nosotros somos privilegiados, porque conozco otros distritos donde los cambios se suceden muy rápidamente y no hay esa estabilidad. Entonces, hay un tema que tenemos nosotros que trabajar. Yo quería presentar, como les dije, esto a nivel de sensibilización y de trabajo, porque creo que es importante poder tomar conciencia. En los últimos días, el Diario del Comercio ha iniciado una campaña, me parece que va en esa línea también de sensibilización. Ayer salió una noticia que era producto de una ronda que habían tenido donde se habían juntado el Ministro del Interior, la Alcaldesa Metropolitana, el doctor Gino Costa, el Presidente del Congreso y algunas otras autoridades más que ahorita se me escapan de la mente, pero que participaron de esta mesa redonda. Y han salido algunas conclusiones interesantes. Ahora, las conclusiones tienen que ponerse no solamente como concepto, sino volverse acciones concretas, porque si no, nos quedamos en el mundo de lo académico. Y acá en este comité hemos dicho en más de una oportunidad que se conciben las cosas, se ponen a disposición de los vecinos, todos, es decir, se hacen acciones concretas, y después de eso hay que medir cómo van las cosas. Por eso es que tenemos estadísticas integradas, para ver si estamos trabajando correctamente o no, si hay resultado o no de lo que se está plasmando en las calles. Dicho esto, antes de darle el uso de la palabra a nuestro representante, Secretario Técnico, el Coronel Vega, que va a hacer la exposición referida a estadísticas integradas, no sé si hay algún comentario que alguien quisiera hacer de lo que hemos compartido. Sí, le damos el uso de la palabra al Comandante Aláñez. Señor alcalde, buenos días. Señores miembros del comité, buenos días. Bueno, en realidad los números son fríos, acabamos de ver las cifras emitidas por el diario El Comercio, y con respecto a lo que compete, hizo un comentario el señor alcalde, efectivamente yo no voy a desmentir los números que ha emitido el Ministerio Público, sin embargo, no son tan parecidos a los que tiene la Policía Nacional. Pero en lo que respecta a Miraflores, que es el campo Miraflores, San Isidro y Lince, que es lo que yo estoy teniendo en la actualidad y los números que yo manejo, definitivamente ha habido una elevación, pero no tanto como lo afirma el Ministerio Público. Pero eso tiene sus razones. Es indudable que nosotros, y es imposible que no vamos a erradicar la delincuencia, en ningún país del mundo existe la erradicación, o sea, en todo el mundo existe violencia, existe la... Entonces eso es imposible. No hay país en el universo que no exista delincuencia. Pero sí hay programas y métodos para poder controlarlo, vamos a controlarlo. Y en eso estamos abocados. En realidad los números que yo manejo en estos tres distritos se han subido un poco, pero no tanto como... Pero eso merece a temas políticos, sociales, que estamos abocados a trabajarlos. En ese sentido, las reuniones que tenemos acá y los programas y los comentarios que hacemos están dirigidos a eso, a tratar en lo posible de controlar esa ola de delincuencia, esa ola de violencia que tiene la población. Eso quería decir, señor Calderón. Muchísimas gracias, comandante Alanya. Yo estoy absolutamente convencido de lo que usted nos está diciendo, que hay un trabajo muy consciente de parte de su división, de parte de la gente con la que estamos acá todos sentados. Y eso es bueno, porque eso se ve en las calles, se percibe. Sin embargo, nosotros no estamos aislados, no somos una isla. Si hablamos del caso de Miraflores, Miraflores no tiene unas rejas y unas puertas que dice, esto es una suerte de club y lo que está afuera tiene otra realidad. Esta es una ciudad viva, una ciudad que recibe ciudadanos de Miraflores y fuera de Miraflores. Y hay que tener conciencia de esta realidad nacional para seguir trabajando en la buena línea que se han planteado las cosas como parte del Comité de Seguridad Ciudadana. Yo me comprometo para las próximas oportunidades a recopilar información que va apareciendo en los medios, porque también, si bien es cierto que nosotros no nos podemos conducir por lo que dicen los medios, siempre es bueno poder escuchar cómo se perciben las cosas. Y no nos olvidemos que la seguridad tiene dos componentes, un componente de percepción y un componente de realidad. ¿Es cierto? Hace pocos días atrás escuchamos que el primer ministro hablaba de que la percepción de inseguridad era muy alta y que solo era percepción. Le cayó una avalancha de críticas diciéndole la seguridad no es un tema exclusivamente de percepción. Es verdad, no es exclusivamente de percepción. Es percepción y realidad. Las dos cosas. Pero el ciudadano, el vecino, tiene una sensación. Y esa sensación es producto de la percepción y es como siente el ambiente. Un símil que podemos poner o una comparación muy sencilla. Ustedes han escuchado cuando se mide la temperatura que hay un componente que dice sensación térmica. Un componente que usan, por ejemplo, muchísimo los argentinos. Ellos no dicen la temperatura es tal. La temperatura en Lima puede ser hoy 13 grados, por decir algo. Pero la sensación térmica que uno tiene es menor porque hay otros componentes, la humedad, digamos, la neblina, la lluvia, las cosas que pueden haber. Entonces, la sensación de las personas tiende a acrecentarse. Hay mucho de percepción en esto, pero sobre todo hay un asunto que tiene que ver y es lo que nos convoca a nosotros de realidad. Entonces, puede ser que haya una diferencia entre la percepción y la realidad. y lo más importante y lo que yo les quiero agradecer es ese compromiso que tienen todos ustedes, todos absolutamente, para trabajar por el tema de la seguridad. Nosotros no estamos bromeando, estamos trabajando por temas de seguridad ciudadana. Hoy aparece un artículo mío en el diario El Peruano con relación al tema de qué estamos haciendo aquí en Miraflores y que involucra al Comité de Seguridad Ciudadana. Se los voy a pasar también para que lo podamos compartir. Estas cosas son aportes, ideas. Podemos equivocarnos también, pero ¿quién es el que no se equivoca? El que no hace nada. Nosotros estamos haciendo y en el camino estoy sintiendo que estamos sintiendo y comprobando que estamos logrando resultados positivos, pero también podríamos equivocarnos con algunas estrategias. ¿Correcto? Para eso está el Comité para si hubiese algo que enmendar, enmendarlo y reafinar la dirección por la que tenemos que transitar. Ese compromiso asumido por todos y ahora tenemos cuasi, cuasi corum pleno, nos ha faltado una persona nada más, después hay una que se ha excusado y estamos todos. O sea, eso quiere decir que hay un compromiso real del grupo humano que está trabajando la seguridad. Eso es muy positivo, muy bueno. Bien, dicho esto, no sé si hay alguna otra intervención. Sí, por favor, doctora Adela Juárez. Ana María, un favor, antes que le demos el uso de la palabra a la doctora Juárez, sácame una copia de esto para poderlo repartir a todos los miembros del CODICEC. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Buenos días, señor alcalde, buenos días con todos los miembros del comité. Bueno, solamente tomando un poco sus palabras, considero que efectivamente en el distrito, además de ver que no en comparación a otros distritos el índice de delincuencia es menor. Creo que esa percepción que tenemos quienes estamos a diario aquí en el distrito es precisamente porque siempre estamos viendo serenos policías en las calles. Lo que uno no observa si va de repente por otros lugares, ¿no? donde camina cuadras y no hay un solo sereno, no hay un policía, entonces uno anda con el temor de que me pueden robar mi cartera, mi celular, mejor no saco el celular o estoy con ese temor, ¿no? constante de que me puede pasar algo. Lo que no sucede aquí en el distrito porque yo sé que si camino por la calle en la esquina veo un sereno, a la esquina siguiente veo otro sereno y como que es algo disuasivo también porque es más difícil que el delincuente se atreva pues habiendo seguridad a cometer un hecho delictuoso, ¿no? Más bien creo que en eso también se podría seguir trabajando no sé si incrementar poco a poco el número de serenos para que puedan cubrir de una mejor manera todo el distrito, ¿no? Porque si bien es cierto se ve constantemente serenos por el distrito, sin embargo, creo que todavía hay puntos por los que faltaría cubrir, ¿no? Para que esa percepción de seguridad y que luego se traduzca en un hecho real aumente, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Fíjese, me da pie, doctora Adela Juárez, a hacer un comentario. Hace dos días un periodista me preguntaba de cómo podíamos nosotros medir exactamente que haya una mejora en los temas de seguridad y yo le dije que trabajábamos un producto que era muy bueno que son las estadísticas integradas y que son estadísticas que compartimos con la policía y la policía con nosotros y hacemos una sola estadística y con eso medimos, pero aparte de eso le dije y acá viene el punto que usted ha tocado que tenemos en concreto otras cifras que podemos mostrar de crecimiento, crecimiento en cuanto a recursos, crecimiento en cuanto a recursos también humanos que es el punto que ha tocado. Hay un importantísimo esfuerzo de destinar más del 10% del presupuesto de la municipalidad a temas de seguridad ciudadana y por ejemplo si ahí medimos cosas, revisaba unos documentos el otro día, cuando nosotros llegamos a la gestión encontramos 43 cámaras funcionando, videocámaras en la calle y se acordarán los que son miembros antiguos del comité distrital de seguridad ciudadana, cómo anunciábamos que íbamos a llegar a la cámara número 70 con alegría cuando logramos la cámara 70 dijimos vamos a llegar a la 71 y a la 72 porque vienen dos más y me acuerdo que en esa época todavía nos acompañaba el coronel Briceño que en paz descanse y yo al coronel Briceño le decía vamos con la 71 vamos con la 72 o sea le ponía un poco de presión para el crecimiento de las cámaras hoy eso ya es historia tenemos 134 y algunas más que vienen dos más también me anuncia el coronel Vega entonces tenemos 134 cámaras que están funcionando nuestras y 18 cámaras adicionales que son del metropolitano pero además hemos crecido en el número de vehículos de a grosso modo de 60 y tantos con motos y todo que habían a ciento y pico que hay actualmente con las motos y otros vehículos y el tema del recurso humano cuando comenzamos la gestión encontramos 350 personas hoy tenemos 620 y es un esfuerzo muy grande entonces estamos subiendo estamos creciendo estamos remando digamos en una corriente compleja como es la que estamos viendo del país pero más allá que eso y este es el factor más importante para mí es el factor humano y el compromiso y la voluntad que tiene que haber porque ¿de qué sirve tener tantos recursos destinados a la seguridad si no hay un factor humano comprometido honesto serio responsable ¿de qué sirve? de nada porque a la vuelta de la esquina ese factor humano nos va a terminar haciendo daño a nosotros mismos si no hay un verdadero compromiso entonces sí es bueno es buena esta reflexión es bueno esto porque nos permite compartir estos crecimientos es bueno porque eso es producto de lo que nosotros hemos mostrado en su momento a terceros que han evaluado las prácticas que estamos realizando y cómo va caminando el comité de seguridad ciudadana y cómo va dándose el tema de la seguridad en el distrito Miraflores 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana es un super producto que ha sido premiado por Ciudadanos al Día pero es un super producto que tiene una serie de subproductos al interior de esta buena práctica y son subproductos que están hechos por cada uno de ustedes que han permitido tener esta realidad y yo lo digo con orgullo con entusiasmo con felicidad pero también con la humildad de la gente que tiene que decir hemos llegado hasta acá pero nos falta seguir caminando y el tema de la seguridad ciudadana es un asunto y lo he dicho en más de una oportunidad casi como correr en una faja sin fin continuamente tenemos que estar actuando ahora mientras que estamos aquí conversando en todo Lima se están produciendo actividades ilícitas y no somos una isla como decía entonces tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser responsables y comprometidos con el trabajo eso es lo mejor y lo más valioso que podemos tener nosotros porque si no hay compromiso no hay nada y yo cuando veo que ustedes están presentes viernes a viernes a las 8 de la mañana digo aquí hay un verdadero compromiso y como anécdota no más solo para terminar esta reflexión al periodista con el que conversaba hace dos días le dije venga usted a la municipalidad no lo veo no sé si está por acá pero venga le digo cualquier viernes a las 8 de la mañana el comité de seguridad ciudadana no falla es más preciso que un reloj suizo y aquí estamos todos comprometidos y trabajando bien cierro este un poquito extenso paréntesis que me tomé a raíz del muy buen comentario de la doctora Adela Juárez y no sé si hay alguna otra persona que quiere hacer algún comentario o alguna intervención si no hay ni comentarios ni intervenciones vamos a darle el uso de la palabra a nuestro secretario técnico y gerente de seguridad ciudadana Augusto Vega García él va a hablar sobre los temas de las estadísticas integradas gracias señor alcalde señores integrantes del comité de seguridad ciudadana muy buenos días antes de entrar al tema de las estadísticas integradas señor alcalde quería informar de que nuevamente el día de ayer nos hemos reunido los gerentes de seguridad ciudadana de los diferentes distritos limítrofes llámese Barranco Surquillo San Isidro San Borja y lógicamente Miraflores en las instalaciones de la municipalidad de Barranco habiendo sido recibido por la alcaldesa en el cual traigo los saludos correspondientes de la señora en relación al comité de seguridad ciudadana en ese tema como conclusión hemos llegado a establecer y consolidar el sistema de comunicaciones entre los distritos fortalecer el sistema de patrullaje integrado interdistrital y por último elaborar una base de datos de serenos a fin de que aquellos que salen por medidas disciplinarias no se reciclen en otros municipios hemos quedado en reunirnos una vez al mes a fin de establecer ciertos criterios de coordinación a nivel interdistrital bien dicho esto quiero pasar al tema de fondo las estadísticas integradas vamos a hacer una comparación de julio de 2012 con julio 2013 y el global de enero a julio 2012 con enero a julio 2013 la que sigue por favor el origen de los datos la central alerta de Miraflores recepciona el 27% de toda la información o de hechos alabar de hechos me refiero a delitos a faltas y contravenciones y la policía nacional recibe el 73% de toda la información o de las denuncias que van a las diferentes dependencias llámese comisaría de Miraflores comisaría de San Antonio las mayores incidencias se dan en el área 1 y 2 que representan el 84% y en resto que vendría a ser el área 3 el 16% las zonas más conflictivas la zona 8 con 24% de los hechos la zona 7 con el 11% y la zona 5 con el 10% la que sigue asimismo establecemos de enero a julio la frecuencia de estos hechos los días viernes ocurren el 16% los días miércoles el 15% igual manera el sábado con el 15% y el 24% de los hechos ocurren entre las 18 y 21 horas la que sigue bien vamos a hacer una comparación de julio 2012 con julio 2013 en el área 1 en julio 2012 hubieron 213 hechos en julio 2013 130 que representa una variable de menos 83 y porcentualmente representa una disminución de menos 38.97% en el área 2 igual manera en julio 2012 hubieron 312 hechos julio 2013 144 una variación de menos 168 y porcentualmente se ha disminuido en menos 53.85% y el área 3 de 67 hechos ocurridos en julio 2012 51 en julio 2013 una variación de menos 16 que representa el menos 23.88% el total el total de las tres áreas representan 592 hechos en julio 2012 en el presente año 325 una disminución de menos 267 que representa menos 45.10% menos de hechos sucedidos en el distrito la que sigue acá podemos ver un cuadro de la diferencia lo que está en negro es el año julio 2012 y lo que está en blanco julio de 2013 del área 1 área 2 y área 3 con relación a enero a julio 2012 y enero julio 2013 tenemos los siguientes resultados en el área 1 en el 2012 han sucedido 1.707 hechos y en el presente año 1059 que representa menos 648 hechos presentados y porcentualmente menos 37.96 en el área 2 han presentado de enero a julio 2012 1.852 casos y en el presente año 1.167 perdón 1.117 que representa menos 735 hechos porcentualmente menos 39.69% el área 3 igual manera en el año pasado 479 hechos el presente año 414 que representa menos 65 hechos y porcentualmente menos 13.57% el total del hecho de enero a julio 2012 son 4.038 en el presente año 2.590 que representan menos 1.448 hechos y porcentualmente una disminución de menos 35.86% la que sigue podemos ver gráficamente lo que está enero 2012 enero julio 2012 y lo que está en blanco enero julio 2013 la que sigue bien vamos a ver las modalidades como se han venido desarrollándose robo al interior local comercial lo generalmente conocido como tenderos o tenderas de enero a julio 2012 se han presentado 271 casos el presente año 298 tenemos más 27 casos que representa un incremento de 9.96% en lo que se refiere a hurtos dentro de los locales comerciales el año pasado 656 el presente año 519 hay una disminución de 137 casos que representa el 20.88% robo a transeúnte en la vía pública el año pasado se han presentado 2.361 casos el presente año 1.287 que representa menos 1.074 hechos porcentualmente menos 45.49% robo de autopartes o accesorios el año pasado se han presentado 204 casos el presente año 145 representa menos 59 hechos y porcentualmente menos 28.92% robo de vehículos el año pasado de enero a julio 228 casos el presente año 117 que representa menos 111 casos porcentualmente menos 48.68% robo de vehículos menores el año pasado 75 casos el presente año 70 casos tenemos 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 menos 5 hechos presentados y porcentualmente menos 6.67% robo a vivienda multifamiliar 143 casos 143 casos el año pasado 103 casos el presente año menos 40 casos o hechos presentados que representa una disminución de menos 27.97% y por último rumbo a vivienda unifamiliar se presentó enero a julio 2012 100 casos enero a julio 2013 51 que representa menos 49 casos y porcentualmente menos 49 puntos por ciento coronel una pregunta esto está incorporando las tres áreas verdad las tres áreas todas las tres áreas todo el trabajo de las tres áreas las denuncias recibidas por nosotros y por la policía nacional el total de hecho de enero a julio 2012 4.038 hechos enero julio 2013 2.590 representa una disminución de 1.448 casos y porcentualmente una disminución de los hechos de menos 35.86% con esta información integrante del comité de seguridad ciudadana hemos podido apreciar una disminución de los hechos a comparación del año pasado seguimos trabajando ancomunadamente coordinadamente con la policía nacional para poder revertir estos hechos llámese delitos llámese faltas o contravenciones en el distrito de Miraflores si hubiera alguna pregunta estoy a su disposición gracias señor alcalde muy bien muy agradecido colonel Augusto Vega abrimos alguna ronda de preguntas yo quisiera que seamos muy claros y además incisivos críticos cuestionadores porque esto es lo único que nos lleva es a mejorar en cuanto a nuestro trabajo voy a con el ánimo de provocar intervenciones quisiera que regresemos a las láminas iniciales donde se veía la composición de las áreas y ahí esa esa es ahí hay una fíjense dos datos importantes se sigue comprobando que el grueso de la información entra a través de la policía nacional del Perú digamos un 70% y un 30% a través del serenazo acá yo tengo una primera idea que quiero dejar flotando porque puede haber mucha denuncia que no llega a destino porque siempre hay ese temor de denunciar por parte de los ciudadanos entonces deberíamos tratar de concebir cuánto no se denuncia porque eso también nos puede estar alterando un poco la información qué porcentaje de hechos reales no se están denunciando para poder incorporar por lo menos estadísticamente o para saber cómo estamos cómo viene esta situación eso por un lado y por otro lado con relación a ese mismo cuadro a ese mismo PAI que se ve ahí quiero resaltar que esta realidad es una realidad que antes no se utilizaba y que es producto del trabajo de este comité de seguridad hacer un verdadero mapa del delito en función a estadísticas integradas eso es algo muy valioso puede tener distorsiones de repente sí puede haber cosas que de repente no se terminan denunciando de repente sí hay que ver esto también con algunas estadísticas que podrían incorporarse pero creo que es lo más afinado que tenemos ahora nos vamos al otro PAI que está a la mano derecha y ahí tenemos que el grueso de las actividades o las mayores incidencias se dan entre las áreas uno y dos me anotaba eso el señor gerente municipal porque ahí hay una población mayor sin duda y hay más espacios y más superficie más casas más comercios etcétera entonces todo esto tiene una evidente incidencia pero hay que tener también muy claro que si sabemos que en las áreas uno y dos hay una mayor incidencia tenemos también que focalizar nuestro trabajo o reforzar más que focalizar nuestro trabajo en esas zonas que además se han listado como las más conflictivas la 8 la 7 y la 5 entonces los jefes de área que también están siguiéndonos están estoy seguro están tomando nota de esta situación porque ahí es donde tenemos que reforzar nuestro trabajo vámonos al último cuadro más allá de los horarios que ya sabemos y los días que ya sabemos que después me gustaría si a alguien se le ocurre hacer alguna crítica sobre eso poderla poner sobre la mesa aquí tenemos evidentemente disminuciones muy importantes muy importantes que nos dan un resultado que nos lleva a algo que se mantiene una disminución constante de menos 35% eso es realmente positivo ahora ¿qué sucede? no nos olvidemos que hay un componente de percepción ¿no es cierto? en la seguridad y el componente de percepción lo podemos todavía ver acá suponiendo que en nuestro entorno donde nos movemos se genera un robo de una vivienda unifamiliar esto se va a comunicar muchísimo entre las personas y se va a decir y van a comentar y todavía tenemos incidencias que si bien es cierto han bajado drásticamente en un 50% en este caso de robos de viviendas unifamiliares todavía existen hechos que pueden ser comentados o comentables si es que cabe el término y eso es lo que tenemos también que hacer un trabajo porque el ideal sería que acá lleguemos el ideal por cierto mostrar cero casos pero sabemos que no podemos aspirar a lo imposible el otro día lo conversábamos también con grupos de funcionarios no aspiremos a lo imposible pero agotemos el campo de lo humanamente posible es una frase de Camus que es aplicable a esto acá tenemos que hacer un agotamiento de lo humanamente posible es decir todavía seguir dándole y dándole creo que acá tenemos una tarea importante de robos a vehículos que todavía me parece que es una tasa alta a pesar de que hay una disminución importantísima de más del 100% lo cual nos trae un resultado positivo hacia el final del cuadro pero en Miraflores no se debería producir robos de nada y mucho menos de vehículos hay que decirlo acá todavía tenemos la incidencia en 7 meses este tipo de información entonces hay que desmenuzar esto y hay que ver cuánto se producen mensualmente y en qué zonas exactamente porque esto me parece que todavía es alto podríamos nosotros quedarnos en la cifra fría decir fíjense la variación 100% mejor respecto del año anterior pero cuál es todavía el resultado que se siguen dando algunos casos ahora perdón 50% mejor que el año anterior eso es lo que está ahí dicho hay que seguir entonces analizando estos temas de los robos en las calles y comprometer también a las tiendas para que hagan una mejor labor al interior de las mismas porque si se dan cuenta en todas las estadísticas nosotros hemos mejorado salvo en lo que pasa al interior de los locales comerciales los robos con los tenderos por eso también aquí tenemos algo que hacer una labor preventiva con los locales comerciales por favor coronel ahí hay que afinar así como por ejemplo la compañía de bomberos 28 conjuntamente con otros miembros del comité de seguridad ciudadana han generado esta cartilla que ha sido repartida la tienen todos ustedes de temas de prevención contra incendios así también tenemos que pensar de repente en algún tema de involucramiento de los locales comerciales no sé si con este tipo de cartillas o con charlas incorporar los jefes de área así como los jefes de área tienen esa buena práctica de incorporar en sus charlas a los cambistas y explicarles los riesgos que hay hay que hacer también una labor con los locales donde se realizan este tipo de incidencias de robos al interior si ya los tenemos marcados en el buen sentido de la palabra hay que ir y trabajar con ellos para poder mejorar estas estadísticas bien eso era lo que yo quería comentar creo que se puede generar alguna serie de comentarios a raíz de esto que se ha dicho y me gustaría que haya diálogo esa es la idea para que con un sentido crítico sigamos construyendo construyendo estas buenas estadísticas que tenemos entre nosotros me parece que la doctora Juárez ha pedido el uso de la palabra le damos el uso de la palabra señor alcalde precisamente mi intervención está referida al primer punto en el caso de los tenderos efectivamente vemos que es el único rubro en el que habría aumentado el índice de hechos denunciados y justamente lo que decía usted no sé si las tiendas estos establecimientos comerciales están haciendo una labor de prevención porque no sé si en el interior hay cámaras o se anuncia que por ejemplo como en unos locales en este local hay cámaras que está siendo grabado entonces como que disuadir a las personas que entran porque bueno por la experiencia en los juzgados es que las tiendas nunca presentan por ejemplo un video no sé si lo tienen o no lo tienen pero y es más muchas veces las tiendas o los representantes legales de los establecimientos comerciales ni siquiera van a las audiencias o sea nosotros tenemos que hacer toda la labor ellos no no sé si es que no tienen interés de repente porque la cuantía es mínima pero creo que el tema no debe ir por ahí sino por el mismo hecho delictivo entonces a veces hasta nos vemos atados de manos porque el inculpado niega dice no yo no tomé nada no agarré era mío no sé entonces nos vemos atados de manos porque el establecimiento comercial no dice nada no nos presenta un video o sea una actividad nula por parte de ellos no nula en el sentido de que ni se aparecen en el proceso entonces creo que por ahí habría coincido con lo que dice usted habría que trabajar el tema de ver si como que incentivarlos o motivarlos a que hagan una mejor labor y tratar de evitar este índice no sé con mayores avisos porque a veces de repente la gente entra y no ve una cámara no ve a nadie cuidando no sé y aprovecha esa situación para hurtar muchas gracias sí efectivamente hay mediciones que dicen que la gente actúa de una u otra manera a sabiendas que hay una cámara cuando hay una cámara la actitud es otra entonces hay que incentivar para eso tenemos una ordenanza que nació de ideas que se trabajaron acá una ordenanza que hay que y como conclusión de repente coronel deberíamos coordinar con nuestra fiscalización para ver cómo va el cumplimiento de la ordenanza por un lado pero por otro lado el tema voluntario el tema dice un dicho que muchas más moscas se casan con miel antes que con hiel eso dice el dicho o sea hay que buscar que las personas se afilien o sea las entidades las tiendas comerciales se afilien al buen sistema de protección por su propio beneficio antes que por una sanción o un tema de fiscalización es decir tienen que haber cámaras hemos dado una ordenanza que dice que aquellos locales donde hay una afluencia mayor de 30 personas o cuyos este aforos sean mayores o que tengan unos horarios determinados que están establecidos en la ordenanza tienen que tener este tipo de cámaras hay algunos locales que no están cumpliendo entonces ellos mismos están haciendo daño por un tema de seguridad ciudadana pero hay que mirarlo por esos dos lados por el lado voluntario y el lado de la fiscalización algún otro comentario en mesa si el señor Carrera tiene esta luz o la palabra señor alcalde muy buenos días señores vecinos acá tres puntos el primero es tenderas y hurtos como dijo la doctora si bien es cierto nosotros estamos inmersos en que no sucedan los hechos los hechos tienen que suceder pero acá yo como vecino quiero decir algo está bien siempre le decís la policía ser humano el serenazo dice señor cuiden sus pertenencias y también tomen las medidas de seguridad en sus casas en sus domicilios en sus oficinas nosotros les pedimos que pongan cámaras cierto pero he visto con bastante desgano que los locales comerciales no no les importa y lo vengo diciendo acá tiendas grandes comerciales que las conocemos contratan muy buenas empresas de seguridad que se sienten además que nosotros y hablo de nosotros por el serenazo y la policía y sobre todo el serenazo deben cuidarlos nosotros podemos cuidar de la puerta para afuera y creo que la policía también debe cuidar de la puerta para afuera no tiene una responsabilidad interna imagínense entonces ya el ministro interior se volvería loco en poner una cantidad de una dotación de policías extremos en el caso del serenazo que es una policía auxiliar no es como una empresa de seguridad de igual forma tiene menos jerarquía que un policía entonces ahí hablamos de tenderas y de hurtos esta pregunta que le vengo a hacer a usted coronel es la siguiente nosotros tenemos estamos cargando con disculpe mi humildad al hablar con el pasivo de estos locales comerciales en vis en mi serena perdón en el serenazgo en la policía bien lo ha dicho acá la doctora ni siquiera tienen la iniciativa de presentar videos o pruebas es aquí que la ley tiene que rogarles que se presenten yo en mi manera eso no sube ni baja para nosotros creo que debería ser un punto aparte para ver cómo están trabajando ellos con paralelo a nosotros si ellos no se van a apoyar o nos van a asustar ¿por qué? porque venir a Miraflores a comprar si es seguro tenemos un área ¿no? que es un local comercial gigante más grande que cualquier mega y es seguro el problema vendrían a ser los locales comerciales que no toman su medida de seguridad perfecto también se confunde la palabra tenderas con hurtos claro las tenderas me explicó la doctora muchas gracias es la que se esconde y el hurto es que de repente le robo dentro del local comercial el celular o la cartera pero ¿de quién es la seguridad interna? y si no lo hacemos un lado para tener como una medición ellos también se van a relajar y yo lo he visto y todos de acá tenemos un familiar que viene a comprar Miraflores y nosotros mismos compramos observen cuando acompañamos a nuestras esposas a nuestras madres hermanas el relajo es la seguridad en la puerta salvo los locales de supermercados que justamente yo siempre digo al inocente lo persiguen por todos lados porque se come una galleta a veces al otro y una vez me contó alguien de la municipalidad que le robaron su celular y todo en lugar de la perseguían ahí en lugar de perseguir al choro y disculpen el folclore de hablar así esa es una la otra parte ¿podría pasar a la primera lámina por favor? exacto yo acá si quiero aclarar a los vecinos de Miraflores los que nos siguen por Miratv cuando hablamos de la zona 8 y siempre lo reitero se divide para mí en tres partes el área comercial totalmente tiendas y el centro comercial mismo áreas de oficina y lo que queda de residencias o viviendas unifamiliares u otra es una área bastante complicada por eso ven que es el 24% no vayan a confundir no lo que nos acá se trabaja duro en este comité yo puedo tener discrepancia y celebro las palabras del alcalde cuando él ha tomado ello porque justamente yo he dicho que el alcalde debería ser psicólogo y no abogado ha perdido una profesión mi estimado porque es que está amargo por ello necesito una consulta encantado cuando me den el micro bien vamos al punto vamos al punto esta es la zona 8 por eso es que es el 24% pero si yo le descargara ahí lo que son los locales comerciales lo felicito señor hemos bajado y si lo digo soy un crítico de usted usted sabe en su oficina no pero ahí bajaríamos y esa responsabilidad no es de nosotros no es de este comité no es del serenazgo de Miraflores no es y disculpen también de la policía si ellos tienen más refuerzos al amigo del ajeno le cuesta más entrar y eso lo sé desde pequeño la zona 7 la zona 5 la zona 7 comparte con la zona 8 muchas emporios comerciales y locales vamos bajando eso sí lo podría decir para cerrar el tema prefiero dejarlo para el final una crítica constructiva muchas gracias por tiempos señor Carrera mejor haga la crítica de una vez porque nos está ganando el tiempo bueno ok no sé si va a haber este tiempo para el final porque tenemos algunas otras cosas que hacer pero por eso le estoy ofreciendo de una vez el término bien alguna otra pregunta alguien quiere hacer algún comentario si no hay comentarios en mesa la conclusión entonces que tenemos muchas gracias por su exposición las conclusiones que tenemos es que seguimos avanzando que seguimos caminando con el tema de la disminución que hay algunos puntos donde tenemos evidentemente que ajustar que el trabajo conjunto va trayendo buenos resultados que este es un asunto integral es un trabajo 360 grados donde todos estamos involucrados y seguiremos haciendo una medición para ver qué cosas tenemos que ajustar en la medida en que hayan temas que ajustar y seguir afinando lo que nos viene trayendo buenos resultados me comentan tengo un reporte acá que ayer en la noche o sea hacia la madrugada ha habido un amago incendio en la zona del arcomar tenemos algún algún informe en ese aspecto no no tenemos ningún informe de parte de la compañía de bomberos serenazgo tiene alguna información sí señor alcalde tenemos un reporte de un amago incendio de un cortocircuito pero fue controlado en su momento en forma oportuna que en cual no trascendió no ha habido daños mayores bien es importante eso porque los días jueves es una costumbre sobre todo de los de la gente más joven de salir a las discotecas eso es algo que ya está marcado en la fecha de los de la gente joven según la información que yo tengo no ha sido en una discoteca ha sido en un restaurante que se encontraba cerrado le estaban haciendo mantenimiento no fue mucho lo que sucedió fue más humo que fuego pero habiendo tanta gente un día jueves en Larcomar generó cierto susto en algunos por algunos minutos entonces hay que tener un tema de prevención también ahí y le pediría al comandante Muñoz Tipiani que la compañía de bomberos pueda darse una vuelta por la zona de Larcomar para hacer una segunda revisión yo sé que ellos han actuado muy rápidamente y de manera eficaz internamente pero hay que hacerle una revisión no vaya a ser que haya algo más que se pueda recomendar hay lo mismo que vamos a pedir que defensa civil en cabeza del señor Carlos Yerena no solamente pase por Larcomar sino por todos aquellos locales donde hay muchísima afluencia de gente y tenemos varios sitios marcados en el distrito como por ejemplo la calle de las Pisas la zona de Larcomar los mercados indios y obviamente también algunos otros lugares como son los teatros tenemos varios teatros en Miraflores el teatro Marzano tiene una gran afluencia de gente hay galerías también con muchísima afluencia de personas y donde hay una suerte de territorio medio complejo también pero hay que decirlo así son las iglesias nosotros hemos hecho varias inspecciones muchas veces en iglesias donde hemos encontrado algunas deficiencias sin perjuicio de haberlas hecho creo que es importante tener en cuenta que son lugares donde se concentra mucha gente son ya las 9 de la mañana una cosa rápida no más señor alcalde para dar cuenta de que por el feriado largo que se avecina venimos coordinando con la policía nacional con la compañía de bomberos para establecer los servicios correspondientes y evitar hechos delictivos esta semana larga muy bien muchas gracias y hay las actividades que ya todos conocemos que se repiten semana a semana o sea que no voy a volverlas a mencionar y ponerle el esfuerzo a ellas por equidad le vamos a dar el uso de la palabra al señor Carrera un minuto señor alcalde buenas gracias por las palabras lo de la mochila de los sismos y espero lo mismo que se hagan con esto no sabe lo bueno y la buena acogida que ha tenido este afiche yo personalmente he estado repartiendo un comprometido con la defensa civil y su comité en otro tema que si pido por favor es el apoyo he estado caminando he estado dorciendo encuentro muchas críticas muchas faltas no puede ser posible que en un local en una casa le hayan le hayan robado y le roben cuando tiene una construcción atrás una empresa al costado con policía con vigilante y con guachimán al frente me han mostrado el video es en el área 2 pido más por favor mucho más instrucción yo no pido actitud ni otro pido mucho más formación yo no puedo ver que la moto del serenaje o el patrullero esté pasando y están robando la casa y nadie detiene a las 7 de la noche una pregunta ese caso ha sido ya comentado en su momento con el área 2 ha sido llevado a serenazgo ha sido puesto en un sí el vecino está definitivamente muy pero muy molesto porque fue recepcionado señor Carrera es natural que cuando a uno le pasa algo desagradable no se sienta feliz pero eso hay que creo yo que planificar una respuesta adecuada hay que dar primero la respuesta a las personas de por qué puede haber sucedido eso muchas veces cuando hay construcciones lamentablemente se producen este tipo de cosas porque hayan gentes que no tienen necesariamente una conducta adecuada por eso que en este comité y no me dejarán mentir nosotros hemos establecido la posibilidad de hacer esas suertes de batidas o visitas me gusta más el término visitas a las construcciones para ver si están requisitoriados o no porque la gente de construcción civil es gente muchas veces difícil entonces creo que estas cosas pueden servir para reforzar estas visitas que hay disculpen la interrupción y ahora sí por favor le pediría que patea el arco soy un buen goleador eso sí le digo segundo le vuelvo a pedir y reiterar al señor ya no digo cantidad de veces la compra en la cámara de video sería muy delicioso para el área 2 siempre le he pedido acá apóyeme es un tema que administrativamente se puede ver administrativamente se puede ver bien adelante por favor mayor rojas tiene el uso de la palabra un segundo un minuto más señor alcalde muchas gracias por permitirme hablar con relación a los robos de domicilios solamente quería poner en conocimiento que el día 19 hace cuatro días capturamos a una banda que pretendía ingresar a un domicilio en la avenida Benavides en la cuadra 10 integrando dos mujeres y un sujeto justamente cuando pretendían ingresar al inmueble en un edificio en su cuarto piso fue alertado tanto los patrulleros de la comisaría como serenazgo y en forma conjunta logramos capturar a la banda y puesto a disposición a la fiscalía por el delito cometido muy buena muy buena acción gracias por ese informe también que es positivo hay que seguir en ello y tomando las últimas palabras de trabajo y de capturas hay que hacer un peinado un barrido una visita como queramos llamar a aquellos lugares donde hay construcciones conjuntamente policía nacional y serenazgo para trabajar eso también es parte de los operativos que debemos seguir realizando bien muchísimas gracias nos hemos excedido un poquito el tiempo gracias por su participación y el compromiso que ustedes están demostrando hasta la próxima oportunidad y el compromiso de la próxima oportunidad